Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El incremento de homicidios, delitos patrimoniales y robos a vehículos se deben a la reactivación económica y el aumento de actividades desde hace unos meses. Lo anterior fue señalado por la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, durante entrevista esta mañana en noticieros en línea con Toño Rocha, donde aseguró que los malandros quieren visitar León porque hay fuentes de ingresos. El reporte de índice delictivo de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana indicó en el comparativo global se tuvo un aumento del robo a vehículo en un 55.10%, mientras que de robo a comercio fue de 24.4% y de robo a interior de vehículo del 11.54%. A pesar que el único delito que no reportó incremento fue el de homicidios dolosos. En marzo se reportaron 61 ejecuciones, mientras que en los meses de enero y febrero fueron 42. Hace unas semanas, la alcaldesa aseguró que en este tema se ha tenido una reducción del 26% en relación a los dos últimos años y negó que existiera tal incremento. Un hombre de nacionalidad venezolana perdió toda comunicación y contacto con sus familiares y ahora uno de ellos viajó desde los Estados Unidos a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por su desaparición ocurrida el pasado 2 de abril en la ciudad de León. Se trata de Winfrey Jean Marcano, de 48 años de edad, quien se dedicaba a cuidar un inmueble en el que vivía en la calle Jalapa, de la colonia Barrio del Cuesillo, el cual sería habilitado próximamente como un taller de calzado. Adonai, sobrina del desaparecido, comentó a Zona Franca que su tío vivía solo, no tenía problemas con nadie y solo salía a la iglesia. Contó que Winfrey, desde el mes de enero, emigró de Venezuela por las condiciones económicas de su país y que estaba en espera de ajustar los últimos detalles con su primo que estaba en los Estados Unidos revisando máquinas que ayudarían a la operación del taller. La ficha y la fotografía fueron compartidas por su familia con el fin de que ayuden a localizar con bien al hombre que mide 1 metro con 78 centímetros, tiene tez blanca, ojos marrones, pelo canoso y un peso aproximado de 120 kilos. Por segunda ocasión, la feria LGBTIQ+, se llevará a cabo en León para impulsar el emprendimiento de la comunidad de diversidad sexual. A cargo de Amor Mixto, ya reúne hasta 18 expositores con sus marcas propias, shows y módulos de información sobre salud sexual. Nayeli Romero, directora de la colectiva y además parte de la organización del evento, explicó que esperan reunir a más de 300 personas, como sucedió el año pasado. El evento será nuevamente en el Jardín de los Niños Héroes, a escasos pasos del arco de la calzada. Colectivos de otros municipios como Silao, Irapuato y Guanajuato están interesados en participar, pero también en el emprendedurismo de Ciudad de México y Guadalajara. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.